Rescate de los niños atrapados en una cueva en Tailandia Foto AFP 6 niños de un grupo de 13 atrapados en una cueva en Tailandia Fueron rescatados el domingo, dijeron las autoridades, elevando las esperanzas de que los buzos de élite también rescaten rápidamente a los demás. Los primeros dos niños salieron al anochecer desde el complejo de cuevas de Tam Luang después de navegar por una ruta de escape de más de 4 kilómetros a través de pasillos retorcidos, angostos y dentados. Foto AFP poco después, fueron seguidos por otros cuatro, lo que provocó una explosión de júbilo en todo el mundo cuando los niños rescatados fueron trasladados al hospital. Seis de ellos salieron, dijo a la AFP un funcionario del Ministerio de Defensa, que pidió no ser identificado. Hoy es el día de... Los niños están listos para enfrentar cualquier desafío, dijo el jefe de rescate Naronsaco Sotanacorna. Periodistas cerca del sitio de la cueva foto AFP El rescate de los primeros seis fue una sorprendente victoria en una operación que Naronsaco había bautizado anteriormente como Misión Imposible, y condujo a un optimismo cauteloso de que los demás también serían salvados. Lee también, muere héroe durante rescate de niños atrapados en una cueva en Tailandia la muerte de un ex buzo de la marina que se quedó sin oxígeno en la cueva el viernes subrayó el peligro del viaje, incluso para los profesionales. Después de un breve diluvio de lluvia el sábado por la noche y con más pronósticos del mal tiempo, Naronsaco dijo el domingo que las autoridades debían actuar de inmediato. No hay otro día en que estemos más preparados que hoy, dijo. De lo contrario, perderemos la oportunidad. El agua en la cueva era fangosa y poco clara, incluso un buzo la comparó con un café con leche, pero se instalaron cuerdas para ayudar a guiar a los niños a través de la oscuridad. Foto AFP El sábado, los padres y sus hijos intercambiaron conmovedores apuntes escritos a mano. Los chicos instaron a los familiares a no preocuparse, y les pidieron su comida favorita una vez que fueron evacuados de manera segura, en notas entregadas a los buceadores. Titán, te estoy esperando en frente de la cueva, te amo hijo y te extraño mucho. Debes ser paciente y estar dispuesto a luchar y ser fuerte, escribió una madre. Tú puedes hacerlo, creo que puedes hacerlo, te doy todo mi apoyo, te amo mucho, tu papá también te echa de menos y te quiere mucho. 12 niños atrapados Equipo de fútbol y su entrenador Niños atrapados en una cueva Cueva en Tailandia Rescate de los niños atrapados en una cueva Cueva en Tailandia